Alejandro, sin lugar a dudas, un año muy exitoso para vos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que fue un muy buen 2013, hemos salido campeones, logramos el objetivo y bueno, y esta premiación termina de concluir un buen año para mí. Estuviste a un pasito de sacarle al máximo artillero como es Matías Duto, de quedarte ya directamente con la bandera domada sin directo, ¿no? Sí, bueno, igual contento por lo que he hecho este año, por el grupo que tenemos y además por el título, lo más importante. Sin lugar a dudas, la terna fue bastante complicada por la clase de jugadores que son los otros dos, ¿no? Como Nicolás Marclé, un volante central exitoso y muy exquisito de Juventud Unida de Aigorria y no me voy a olvidar de Jorge Casola, otro habilidoso que tiene Centro Cultural del Verde. Sí, la verdad que son dos grandes jugadores, creo que la liga en general tiene muy buenos jugadores, así que es un honor formar parte de esta liga y haber ganado este premio. Bueno, tuvimos ya todo el festejo y todo, ya ahora están con la mente bien puesta en el torneo en el interior, ¿no? Sí, sí, tuvimos un parate de unas 12 maitas, festejamos ahí con el plantel y bueno, ya ahora nos pusimos la cabeza en el torneo en el interior, así que estamos haciendo la pretemporada full. Bueno, ya saben los rivales, a empezar a estudiarlos ahora. Sí, obviamente, primero la parte física, después paso a paso iremos viendo los rivales que nos van ni tocando y bueno, prepararnos para ellos. ¿Y duelen las piernas en estos momentos cuando vienen las fiestas? ¿Y uno quiere más que estar con la familia y disfrutar de estos momentos? Sí, por ahí el profe nos pide que nos cuidemos, que nos tomemos, que nos cuidemos para lo que viene, así que bueno, tranquilo nomás, vamos a tomar las cosas con calma y bueno, vamos a enfrentar esto con lo mejor profesional. Un deseo para el 2014, porque se viene el torneo en el interior y la primera vez de Juventud Unida y de Río Cuarto en la máxima categoría de la liga. Sí, creo que el deseo es que nos vaya bien, que tengamos un buen año, que podamos seguir teniendo logros como tuvimos en este 2013 y bueno, nada más que eso. Bueno, felicitaciones y felicidades para el 2014. Bueno, muchas gracias a ustedes.